Hola amigos en este vídeo vamos a ver la configuración más básica e indispensable para que puedas tener un mejor gameplay en Age of Mythology Retold. Esto es para que seas un poco más competitivo, que tengas una mayor velocidad al jugar. Dentro de la configuración veremos solamente cuatro aspectos muy relevantes que son los gráficos, la partida, el EU y las teclas de acceso rápido. Hola amigos y para los que no me conocen yo soy el profe de Togaming, hago directos por lo menos tres veces a la semana de Age of Mythology Retold por mi canal de YouTube y también por mi canal de Twitch. Vamos a empezar con la configuración de los gráficos, solamente voy a mostrar los aspectos más relevantes y más importantes porque hay otros que van a ser totalmente a tu disposición y a tu gusto. Entonces por ejemplo, estos primeros dos ajustes sin bordes, casi todo el mundo juega sin bordes si tienes una pantalla nada más, que no es mi caso porque hago los directos en una pantalla, yo monitoreo el directo y los comentarios y en la otra juego. Vamos a dejarlo en sin bordes por la cuestión de la visualización general. Si vas a hacer otra tarea en tu computadora y necesitas agrastrar el juego y tienes otra pantalla, pues déjalo en modo ventana. La resolución la tengo en 1920x1080. Como tengo una computadora de gama media, yo la tengo en 60 cuadros, el número de aquí en medio es el valor que se va a aplicar, no es un valor intermedio. Si lo pones aquí está en 88, lo que quiere decir que si lo mueves acá, 144, ahí se mueve el número de en medio, entonces yo lo tengo en 60. Si tienes una computadora de gama baja, lo recomendable es que juegues a 30, entre 30 y 50. Lo demás, pues es a tu consideración, son cuestiones visuales y cuestiones gráficas. La intemperie de los edificios, por ejemplo, es cuando los edificios reciben un daño, se ve fuego, se ve humo, se ve incluso el edificio un poco despedazado, se ve muy bien la verdad, pero eso es a tu consideración. Luces dinámicas como antorchas, como luces, efectos, todo eso también lo puedes eliminar si te va muy mal el juego. El degradado de altura, lo vamos a ver ahorita en pantalla, es cuando la elevación del terreno es más alta y ahí se puede notar visualmente un cambio. Lo vamos a ver. Lo demás lo dejamos por default. Vamos a la configuración de la partida y en la primera parte tenemos la velocidad de desplazamiento de las tecas de dirección. Esto es cuando tú utilizas estas cuatro flechitas para moverte en el mapa. Y el desplazamiento de arrastre con clic es para que también el ratón a la hora de mover unidades o seleccionarlas, también es su velocidad. Y por último, la velocidad de desplazamiento de los bordes de la pantalla. Yo le subí 5% a las otras, las dejé por default no le den 5%, pero yo la dejé en 10% por la cuestión de que a mí se me hacía muy lenta cuando yo por los bordes movía la cámara. Entonces para eso yo le subí un 5% más. Si tienes dos pantallas, este es muy útil porque vas a bloquear que tu ratón se vaya por la derecha o la izquierda hacia la otra pantalla. En mi caso, como tengo mi pantalla del lado derecho, ya no se sale al ratón. Esto era muy molesto cuando quería yo arrastrar la cámara del juego hacia la derecha y se me iba a la otra pantalla. Y al darle clic pues movía el directo o le daba clic en otra función de otros programas. El nivel de zoom predeterminado es para cuando empieza la partida, qué tan amplio o qué tan grande quieres que se vea, qué tanto espacio quieres que se vea del mapa al principio de la partida. Ahorita lo vamos a ver también ahí. La rotación de la cámara es importante. Presionas control y mueves el scroll o la ruedita del ratón para poder girar la cámara. Esto te sirve cuando quieres acomodar edificios. Cuando quieres que, por ejemplo, el almacén, si la madera no se ve, si los árboles no se ven muy bien, no te dejan ver dónde colocar el almacén, puedes girar la cámara y acomodarlo lo más pegado posible a la madera. Vamos a presionar nuevamente Shift. Yo lo hago con el meñique. Primero el almacén. Lo giramos y ya podemos acomodarlo. Especialmente cuando está junto al loro. Aquí la mina está muy lejos, pero de repente sale la mina junto al bosque. Esta configuración de aquí, notificaciones de límite de población repetidas, la vamos a activar porque te va a notificar cuando el límite de población ya esté por llegar y te lo va a recordar si es que se te olvidó. Por ejemplo, cuando ya vas a llegar a 15, que es el primer número de población, de límite de población, ya empieza a sonar y si aún así no construyes casa, después de unos segundos te va a volver a repetir y a repetir. Otro aspecto importante y muy relevante es en la jugabilidad, aquí mismo en la sección de partida. La primera opción nos dice colocar en forma automática a los aldeanos nada más al empezar la partida. Quiere decir que cuando empiece la partida, en automático el centro urbano va a empezar a crear aldeanos. Esto yo lo tengo desactivado porque cuando juego con nórdicos solamente me crea aldeanos, no me crea enanos. Entonces yo estoy acostumbrado de todas maneras a crearlos de manera manual. La segunda opción es que cada que construyas un centro urbano nuevo, en automático empiece a crear aldeanos. Yo también la tengo desactivada porque no estoy consciente en qué momento o me distraigo y no alcanzo a percibir el sonido de la nueva creación del centro urbano. Entonces prefiero construir el centro urbano y empezarlos a crear yo mismo de manera manual. Guardecerte con un clic nos ayuda a seleccionar unidades y meterlas a las torres o al centro urbano, a cualquier edificio defensivo, es decir, cualquier edificio que lance flechas. Esto omite las unidades míticas y me parece que también las unidades de asedio. Entonces todos los demás se pueden guardar con un clic. Lo seleccionas con clic derecho y con clic izquierdo encima del edificio le das clic y se guardecen. Otra opción que ya tenemos en el Asian Mythology clásico es la selección militar fácil por arrastre. La vamos a seleccionar para que solamente seleccione a, en un cuadro de selección, solamente seleccione a unidades militares aunque hayan aldeanos. No va a seleccionar a los aldeanos. Yo no la tengo activada porque prefiero mover a todas las unidades en caso de alguna emergencia o en caso de algún tipo de jugada de manera distinta. De cualquier manera para eso tenemos seleccionar a aldeanos con doble clic. Y yo tengo esta opción que es seleccionar a aldeanos que desempeñen la misma acción y estén inactivos. Y con doble clic vas a seleccionar un grupo de aldeanos y los puedes separar de las unidades militares. Todo depende de tu estrategia. Todo depende de que tan rápido seas. Todo es con la práctica. Esto es opcional. Te va a marcar senderos cuando tú le das Shift y presionas con el ratón varias locaciones, varias banderas. Te va a marcar un sendero por donde van a ir esas unidades. La última y no es muy importante pero si tú eres creador de contenido quieres ver cómo son tus partidas después de haberlas jugado puedes activar la grabación de partida, las últimas 10 repeticiones o dejarla activada para que siempre las grabe. Sin excepción pero pues obviamente esto va a consumir almacenamiento en tu computadora lo cual pues en algún momento se va a llenar. Entonces ya después podrías explorar y eliminarlas. Vamos a la opción de la interfaz del usuario y solamente voy a marcar las más relevantes que son cuatro si no me recuerdo o cinco con el idioma. El idioma pues de acuerdo a nosotros a esta región pues es español. Después tenemos esta que es la más relevante activar diseño alternativo del HUD o del HUD. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a cambiar los recursos de la parte de arriba hacia la parte de abajo. De manera predeterminada los teníamos aquí. Ahora los tenemos aquí. En la escala del HUD pues es qué tan grande o qué tan chiquito quieres que se vea toda la interfaz de abajo durante la partida. Mostrar cola global te muestra una lista de tus unidades o de tus tecnologías o desarrollos tecnológicos globales de toda la partida, de todos los edificios y de todas tus unidades. Si la activamos se va a mostrar, si la desactivamos no va a estar ahí. Por último vamos a ir a las teclas de acceso rápido que en realidad solamente si tú te das cuenta vamos a utilizar la parte izquierda del teclado a excepción de que tú la quieras cambiar a la parte derecha. Pero en la parte izquierda vamos a utilizar control, alt, shift, q, w, e, a, s, d, z, x, c, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todas esas teclas a excepción de la parte central donde tenemos algunas teclas de acceso rápido como la Y para los muelles, para la construcción o selección o búsqueda de muelles y algunas más como son los aldeanos inactivos que es el punto, otra que es para las unidades militares inactivas que es el punto y coma o la coma. En mi caso yo cambié para buscar al héroe aquí, porque no la encontré por ningún lado o estaba vacía, no recuerdo bien pero yo la cambié para que busquemos al héroe con esto. pero como no me permite, y aquí lo voy a poner en pantalla, buscar héroe buscar, así. Entonces aquí te pone pues la búsqueda de todas las unidades, en mi caso yo tenía conflicto con el héroe entonces para buscar al héroe, es decir que esté peleando o que ande esté explorando, pues presionas la M yo lo cambié a M porque no hubo otra tecla más cercana y tampoco había conflicto con otras teclas y para buscarlo cuando esté inactivo presionaré la N, esto es para que esté pues lo más cerca posible que no esté tan alejado, tan arriba de las teclas predeterminadas. Ahora, vamos a darle clic en permitir conflictos para que tú puedas con una tecla hacer dos o tres acciones diferentes dependiendo de la situación por ejemplo, si tú quisieras seleccionar una torre con la H, presionamos la H pero si está en un edificio militar y quieres crear un hoplita, por ejemplo, un hoplita perdón, con la H se va a crear el hoplita pero también se va a ir a la torre entonces no es muy conveniente que permitamos ese tipo de conflictos lo más conveniente es que tengamos una tecla o una combinación de teclas para cada uno ahora, la combinación depende de lo que tú quieras, de cómo lo quieras manejar de la manera predeterminada que sería así como te mostré Q, W, E, A, S, D, Z, X, C como podemos ver en el gameplay están acomodadas de manera estratégica ya de manera predeterminada las teclas en la interfaz de creación en la interfaz tenemos así mismo Z, X, C abajo en las opciones o los cuadritos gráficos de abajo los de en medio son A, S, D y los de hasta arriba son Q, W, E para guardar los cambios es bastante importante que te vayas a la primera pestaña de gráficos y le des en aplicar, de otra manera no se guardará ahora voy a jugar una partida contra la IA y en primera instancia podemos ver que se crean los cuatro aldeanos y ya podemos ver esta línea que es la del seguimiento la del seguimiento del sendero y marcamos, si presionamos Shift nos va a marcar el sendero que van a seguir nuestros aldeanos presionamos Shift y los mandamos a varias ubicaciones esto es muy útil para los exploradores ahora vamos a entrar al centro urbano y en el centro urbano podemos notar que tenemos precisamente Q, W para las primeras dos unidades posibles para crearse los aldeanos son una de ellas para la cola automática presionamos Alt más Q y los aldeanos se empezarán a crear en cola recuerda tener el centro urbano seleccionado vamos a marcar un punto de reunión podemos ver que ya otro aldeano se creó en cola pero si sigue saliendo aquí vamos a perder tiempo vamos a crear un punto de reunión de este lado para que vaya en automático hacia allá a este le vamos a mandar a que recoja la madera ahora en las teclas que yo hace rato configure había un degradado de altura es este el degradado de altura está activado y aquí se puede notar cuando mueves la cámara hacia atrás o hacia adelante que la altura tiene cierta precisión visual no se ve plano y se nota por las sombras la altura ese es el degradado no es muy relevante porque en el iso mythology clásico pues se veía bastante planito y no había ningún problema ahora ahí tenemos la configuración de la construcción bueno del límite de población que nos va a recordar en un instante que ya no tenemos población suficiente tenemos ahí está nos acaba de recordar ya tenemos 12 aldeanos y ya casi llegamos al límite que son 15 nos volvió a recordar acá arriba estás a punto de llegar al límite de población vamos a tomar a un aldeano y vamos a construir una casa y seleccionamos al aldeano también podemos ver que ya tiene aquí las teclas de las construcciones posibles Q, W y E que están pegaditas en el teclado o sea si no mueves los dedos de ahí no va a haber ningún problema para que puedas tú jugar más rápido seleccionamos presionamos Q y mandamos al aldeano a construir también si ya lo notaron tenemos en el HUD los recursos de este lado la parte izquierda del minimapa eso era pues la configuración de la el HUD alternativo podemos construir un templo y ya está ahí con la T al lado está la Y ya lo pueden ver Y entonces la Y está al lado de la T y es para creo que la tecla más lejana de todas para construir los muelles este mapa pues no es de agua entonces no vamos a poder hacerlo el explorador lo vamos a mandar lo vamos a enviar y vamos a hacer lo siguiente para que explore en automático lo vamos a seleccionar vamos a presionar CTRL más 1 para tenerlo activo o si tú gustas con esta tecla lo podemos seleccionar o buscar en automático si ya hiciste CTRL 1 ahora solamente con la tecla 1 voy a mover la cámara presionamos dos veces rápidamente y busca al explorador el explorador va a ser muy útil al principio de la partida para poder buscar recursos entonces presionamos SHIFT y nos vamos al minimapa y vamos a hacer varias veces des clic en el minimapa para que el explorador vaya a todos esos puntos donde tú marcaste uno tras otro ya tenemos 15 aldeanos inactivos vamos a presionar la tecla del punto y selecciona a todos mis aldeanos inactivos vamos a enviarlos porque estos serán los que estaban buscando alimento y vamos a hacer o a buscar otra fuente de alimento ya tenemos suficientes en alimento y en oro vamos a enviarlos a la madera como punto de reunión también ya nos está recordando que necesitamos más población vamos a crear otra casa y vamos a crear ya tenemos dos casas y cuando en cuanto tengamos más madera vamos a crear una secuencia de creación de edificios más tarde como pueden ver el explorador ya fue como tres puntos de los que marqué y seguirá su curso tenemos un templo y los recursos suficientes para avanzar a la siguiente edad entonces vamos a darle clic aquí ya nos ya nos permite avanzar a la edad arcaica y también tenemos la tecla de acceso rápido que es la Z para avanzar a la siguiente edad escoge presionamos Z y escogemos a un dios tenemos aldeanos inactivos ya tenemos madera suficiente para crear tres casas más entonces vamos a presionar Q si tú gustas shift y seguimos creando las casas que querramos ¿qué va a ser el shift? el shift va a ser que el aldeano construya una casa tras otra en el mismo orden en el que le ordenaste valga la redundancia que fuera a hacerlo ahora yo estoy acostumbrado a seleccionar las las unidades de rebaño y de inmediato enviarlas por el minimapa hacia el centro urbano esto es recomendable sí pero si hay ya unidades enemigas aquí te las pueden robar si hacemos esto entonces vamos a usar la misma función que usamos para el el explorador seleccionamos a las unidades y vamos a ir presionando el clic izquierdo no sin antes dejar presionado shift dejamos presionado shift y vamos dando clic y las vacas van a ir por esta misma ruta hasta llegar ellas solas al centro urbano otra posibilidad es que tenemos un botoncito aquí seleccionando el centro urbano y nos va a traer a todas las unidades vamos a detenerlas un momento fíjense aquí tenemos a las vaquitas ya detenidas y vamos a ir al centro urbano y vamos a darle clic aquí y se van en automático todas al centro urbano el riesgo es que como no las estás monitoreando te las podrían robar en el camino vamos a presionarlo porque encontró una nueva el explorador tenemos aldeanos inactivos nos mandamos a buscar más alimento aquí tenemos el granero con W entonces ahí marcó el mapa porque yo estoy acostumbrado al hecho mitología clásico que con G presionamos y el mapa se digo el mercado se manda construir el granero perdón entonces aquí en Age of Mythology este el mercado ya es con la G y así está predeterminado si te acostumbras a las teclas predeterminadas ya tienes un gran avance porque son estas de aquí entonces si vieron ahí seleccioné a todos los jabalís pero presionando la tecla shift para que fueran uno tras otro no es muy recomendable que varios aldeanos estén en un solo animal porque se interrumpen entre sí y esos milisegundos pueden significar que puedas perder la partida o el progreso en general aquí no se ve mi ratón muy bien pero si yo muevo mi ratón y abajo la ruedita la cámara se contrae y ahí se expande un poquito podemos verle los barros a Zeus ahora que voy a hacer voy a girar intentar girar un almacén es más una unidad un edificio militar vamos a seleccionar un aldeano voy a presionar la tecla de S para crear este edificio y voy a presionar shift y la ruedita de mi ratón el edificio va a empezar a girar esto para los edificios militares no es tanto problema pero por ejemplo para un almacén si lo va a hacer porque si tú quisieras por ejemplo recoger madera de este lado vamos a mandar uno que esté más cerca pues no se ve no se ve qué tanto espacio tienes entre el almacén y los árboles entonces pues vamos a presionar control control ahora no shift y vamos a girar la cámara y ya podemos calcular el espacio necesario para que esté lo más pegado posible soltamos control damos un clic y ya empieza a construirlo queremos regresar la cámara a la posición este a otra posición pues ya tenemos control y seguimos ahí en partida todas las vaquitas ya llegaron al centro urbano como pueden ver ya la exploración y el botoncito surte y efecto ahora vamos a explorar la cola global la cola global está aquí arriba que pueden ver solamente en construcción aldeanos vamos a crear más edificios militares igual ayudado de las teclas de acceso rápido vamos a ir creando una unidad en cada edificio así mismo vamos a crear la armería y vamos a desarrollar a los héroes entonces para ir a cada edificio vamos a presionar control si para buscar los edificios y en el caso del centro urbano es la Z obviamente te vas a tener que aprender esas teclas para que sirve control y cada una de las letras del teclado control Z centro urbano desarrollo héroe con W y el otro héroe con la E voy a buscar la galería de tiro con arco y desarrollo la mejora de A las flechas y creo tres arqueros me voy a los cuarteles y creo la mejora de el casco y tres soplitas y ahora me voy a los establos creo la mejora con A y tres hippie cons y puedes ver que aquí en la cola de creación general o global están todas las mejoras y unidades posibles también voy a ir a la armería y voy a empezar a hacer mejoras ahí de ahí en adelante amigos es cuestión de práctica es cuestión de perseverancia es cuestión de que no te desesperes de mucha mucha práctica y también el desarrollo de la partida va a depender de tu capacidad de estrategia de que te acomodes a la a la partida a las de que te acomodes vaya a lo que esté sucediendo contigo y con el enemigo con los rivales con tus compañeros la estrategia no es siempre la misma hay build orders que pueden explorar en internet y la build order se trata de que del inicio de la partida que tantos aldeanos vas a enviar a cada recurso porque con cada dios con cada civilización etcétera lo demás ya depende de las circunstancias yo soy el profe Autogaming y espero que les haya gustado este pequeño gran tutorial definitivo de la configuración y las teclas de acceso rápido muchas gracias